Está en línea con nosotros y le damos los buenos días. Buenos días, Daniela, Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Hola, Virginia. Un gusto charlar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por atenderlos. Bueno, Daniela, contanos, ¿cómo estamos bastante preocupados por este tema de la nueva variante de Omicron? ¿Cómo se han ido dando los casos así tan progresivamente, un día mil, al otro día tres mil, al otro día siete mil, y de repente, veintidós, cuarenta, ¿nos tenemos que asustar? Nos tenemos que preocupar y ocupar, ¿no? Pánico y miedo no es bueno porque no nos conducen a nada bueno, pero sí tenerlo presente y hacer, ¿no? O sea, no podemos negar esto que estamos viviendo, un nuevo momento de la pandemia. La pandemia sabemos que es bien dinámica y, bueno, estamos con esto de un incremento muy fuerte de casos, con esta pendiente, como vos bien lo marcabas, inédita, a causa de las variantes más contagiosas, tanto Delta como Omicron, dos variantes que están circulando y que sabemos que son más contagiosas, Omicron a su vez más que Delta, y entonces esto de estar atentos porque tenemos que hacer cosas. Sabemos que nosotros, las ciudadanas y ciudadanas, no vayamos a la pandemia. Depende de lo que hagamos, es cómo se mueven estos números, que son personas infectadas, que afortunadamente, el dato bueno es que estos números, que son tremendos, no son acompañados por internaciones de casos graves en UTIs. Hay, no es que no hay, hay, pero no se acompañan con este aumento enorme y tampoco las muertes, ¿no? O sea, ayer tuvimos 26 muertos. Y eso es, sin duda, gracias a la vacunación, lo vemos acá, en nuestro país, que tenemos un buen porcentaje de personas vacunadas, vamos más del 71%, o si estamos superando ya el 73%, no me acuerdo porque yo no lo miré, de población con esquema de dos dosis y ya iniciando de manera importante lo que es el refuerzo, que es clave para, sobre todo, para Omicron. Y entonces, bueno, estas vacunas, sin dudas, nos previenen, digamos, con sus mecanismos de acción a que vayamos a la UTI y que haya desenlaces fatales. Lo vemos acá, como les decía, y también lo vemos en otros países que están estallados, ¿no? El número de personas infectadas. Y lo que tenemos que hacer, digamos, en esta ocupación, es activar todas las medidas preventivas conocidas. Nos encuentra en un momento pandemia de conocimiento, ¿no? No es lo mismo cuando inició allá en el 2020 o a fin del 19, donde no sabíamos un montón de cosas y donde hacíamos cosas que no estaban bien, ¿no? Hoy la sabemos, ¿no? Nos limpiábamos las suelas de los zapatos, entre otras cosas. Bueno, hoy ya sabemos que nos infectamos a través de los aerosoles que expele una persona infectada. Y entonces, la importancia del buen uso del barbijo, ventilación cruzada, estar al aire lo más que podamos, ahora el tiempo lo favorece, tener una distancia entre las personas para que esos aerosoles, que son partículas extremadamente pequeñas, no nos alcancen. Digamos, con todas esas medidas, más la vacunación, digamos, nosotros podemos hacer que estos números, que son personas, que eso es lo importante, no sigan estallando, ¿no? Está muy alto y tensa todo, ¿no? Tensa todo. Seguro. Daniela, y así todo, hay más de 5 millones de personas que todavía no se vacunaron, pero no es por la falla del plan de vacunación, ni mucho menos, sino que es porque deciden no vacunarse muchas personas. Y ante eso, ¿qué se hace? Si vienen con el pase sanitario, se está intentando incentivar, ¿no?, a que las personas se vacunen porque, ¿qué explicación se le puede dar a esa gente o para convencerla? Es un mundo heterogéneo, ¿no? Por suerte, en la Argentina es muy pequeño, ¿no? Es este numerito que impacta, ¿no? Sí. Digo, por suerte, igual, en términos generales, esto que hablábamos, ¿no?, los porcentajes son altos de adhesión a la vacunación, pero nos gustaría que todos, ¿no? porque es algo que es bueno para la persona que recibe la vacuna, pero no solamente eso, sino que tiene un impacto en la comunidad, ¿no?, el vacunarte. Esa decisión de vacunarte o no vacunarte, no solamente te impacta a vos, sino a la sociedad, a la comunidad. O sea, cuando vos decís no, estás invadiendo los derechos de otras personas, ¿no?, a no enfermarse. Entonces, eso creo que lo tenemos que repasar como ciudadanos, digamos, vivimos, no vivimos, aislados, ¿no? O sea, vivimos en una comunidad y tenemos que comportarnos por el bien de la comunidad, digamos, ¿no? Entonces, esto no es una decisión individual que me pasa algo a mí y nada más, ¿viste? No es como un paracetamol o una, ¿viste?, un algo que vos te tomás para vos y nada más. No, las vacunas tienen esto, un efecto sobre vos, pero también sobre la comunidad. Por eso, tu decisión tiene un impacto negativo. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Las razones por las cuales no se vacunan son muchas y está bueno que las expresen para... Porque a veces son... A veces se cuelgan, ¿no? Hay varios... Hubo un momento que pasó que este numerito que vos marcabas, Virginia, que al principio mil, después tres mil, bueno, pareció que la pandemia estaba como terminando y entonces hubo varias personas que se dieron la primera y no completaron el esquema porque dijeron ya está. Entonces, bueno, no, no estaba antes y ahora queda más evidente que todavía no está y entonces tenemos que ir a completar el esquema. Entonces, no nos colguemos. O sea, hay algunas personas colgadas, podemos decir, y entonces ellas que vayan a vacunarse. Otras tienen temor, ¿no? Porque hubo mucha mucha cosa en los medios que sin saber o algunos intencionados trabajaron muy en contra de las vacunas y eso generó y caló con miedo, ¿no? En la población lo último que vimos fue en los niños y niñas, ¿no? Incluso con la nota que fue muy negativa de la sociedad de pediatría que después, bueno, se trabajó en contra de esa nota de ellos mismos, pero ya estaba instalada. En general, cuando pasan esas cosas queda lo primero y el impacto es muy negativo, ¿no? Pero, bueno, trabajando en la comunicación y en esto de que las personas expresen, ¿no? no y trabajarlo, o sea, me parece que se puede cambiar ese numerito, de hecho, se está haciendo esto de los niños y niñas, tenemos un 40% de ese grupo etario que tiene esquema completo, hay que seguir, ¿no? Porque basta con ver números que impactan, ¿no? Estados Unidos está con un aumento de hospitalizaciones de los niños y de las niñas porque no están vacunados, ¿no? Entonces eso es una... que hay que verlo, o sea, acá lo que tenemos es que hay mucho dato, hay mucho dato científico que ayuda a sostener el porqué, ¿no? Pensando en las vacunas, Ya vamos, en el mundo, más de 9.000 millones de vacunas aplicadas, no hay nada catastrófico, nada más que esto, ¿no? Datos positivos, cómo reduce en esta tremenda ola de infectados la mortalidad, la letalidad, ¿no? El número de muertos por infectados es bien bajo, por suerte, o sea, es más bajo que en otras olas. Respecto a la seguridad, tenemos datos incluso en Argentina, son vacunas seguras, perfectas, no, ningún medicamento, nada, es 100%, pero en población son espectaculares estas vacunas, son excelentes, digamos, ¿no? Entonces, hay que adherirse a ellas, Argentina es una población que tiene tradición porque tiene un calendario de vacunación que es espectacular y la gente sabe, ¿no? De qué se trata esto, nos falta este otro grupo que con la comunicación y entender cuál es su miedo, hay unos que rechazan porque rechazan, bueno, esos son los más difíciles, de todas maneras, creo que la evidencia científica es lo que ayuda a que sus pensamientos, digamos, no tengan correlación, digamos, es una opinión sin sustento. Claro, muchos de los detractores justamente de las vacunas decían lo que sucede es que todavía son vacunas que están en fase de experimentación, ¿no? Esto de la fase 3, fase... pero no. Ya ha pasado tanto tiempo que podemos decir que ya están más comprobadas su efectividad en todo caso, ¿no? Pero además, o sea, además, no es correcto lo que dicen, ¿por qué? Porque estas vacunas pasaron, digamos, todos los eventos que tienen que pasar si no nos hubiesen autorizados, o sea, pasó el análisis de las pruebas en animales, o sea, las vacunas tienen que pasar por pruebas en animales y por las fases clínicas en humanos que van desde la 1 a las 3 y tener resultados exitosos en todas ellas para que, en términos de seguridad y eficacia, digan, esta vacuna se puede utilizar. Eso ocurrió para todas las vacunas, incluso, incluso, en los ensayos clínicos, los voluntarios, el número de voluntarios incluidos en esos ensayos, en general, fueron mayores a los que normalmente se emplean para los ensayos clínicos de las vacunas. El único, el único aspecto que no se evaluó por la emergencia sanitaria es en el largo plazo, es en el largo plazo, que ya pasó, y de hecho, hay vacunas que ya fueron no autorizadas para su uso en la emergencia sanitaria, sino aprobadas porque cumplieron con todos los requisitos de producción, de todo lo que hay que ir a mirar y corroborar y todo eso, y esto, en el tiempo, ya están pasando esto, no están siendo aprobadas. Pero no es que, no sé, que están haciendo un experimento en la población. De ninguna manera, o sea, si no se hubiese tenido todos los datos que se tuvieron, que ya les digo, los ensayos clínicos fase 3 eran de decenas de miles, de decenas de miles de voluntarios con datos sólidos para poder aplicarlos. Y de hecho, ya vamos con esto, ¿no? Más de 9.000 millones de doses aplicadas y el éxito es rotundo, es rotundo en esto de evitar, sobre todo, la enfermedad que nos lleva a las terapias intensivas y que nos evita la muerte. Daniela, claro, con respecto a esto, ¿no? A todas estas investigaciones en el mundo, ¿cómo impactaron todas estas en el CONICET, que es donde vos también estás trabajando? Y mirá, yo en particular trabajo además en vacunología, en diseños de vacunas, trabajo en otra enfermedad respiratoria que hay vacunas pero que requiere ser mejorada la vacuna y nosotros, por ejemplo, tenemos un candidato vacunal que en el estadio preclínico funciona muy bien y cuesta hacerlo sacar del laboratorio por todo lo que implica, bueno, y acá, digamos, porque el peligro era bien tangible, digamos, un montón de obstáculos que hay en el desarrollo de vacunas desaparecieron. Nosotros decimos que esos obstáculos que son muy duros, muy rígidos, que hacen que las vacunas queden en las heladeras de los laboratorios y no lleguen a las personas sin tarder la exigencia se trabajen, ¿no? Y entonces, bueno, eso creo que impacta positivamente, tiene que quedar, tiene que ser política de Estado, nuestras autoridades ahora claramente lo visualizaron y es una decisión política de que acá en Argentina no solamente se instale capacidad productiva y ya vimos algunos hitos al respecto como fue la producción del principio activo de AstraZeneca que fue exitosa, después hubo una serie de problemas en todo el envasado y eso cuando fue a México, pero en lo que fue la producción del principio activo de Argentina estuvo bien, esto de recibir el principio activo de Gamaleya y acá hacer el fraccionamiento, los controles de calidad fue exitoso, entonces capacidad productiva se está instalando y además hay un apoyo también para tener el diseño, ¿no? O sea, también apoyar diseños de vacunas acá en la Argentina porque quedó bien claro, ¿no? que es necesario tener porque nos da esto, soberanía sanitaria Argentina se movió como loca para conseguir vacunas pero tuvimos un momento que fue y ahora ¿de dónde la sacamos? ¿no? Y estuvo muy angustiante y entonces marca claramente que hay que tratar de tener estas capacidades porque se necesitan y porque situaciones como esta hacen que no alcancen para toda la población y entonces vos estás dependiendo de que otro te dé las vacunas que te puede salir bien, mal, no tener esto tu toma de decisión, tu política, tu acción sobre ellas mismas porque dependés del otro. Creo que esto quedó muy en evidencia es algo que no se hace en cualquier laboratorio las vacunas y requiere de una inversión pero sin dudas es costo efectivo ya lo sabemos, ¿no? lo que te ahorras de evitar que vayas al hospital que hay internet y obviamente la muerte hace que todo eso sea costo efectivo pero hay que tomar la decisión hay que ponerlos en los presupuestos y hay que sostenerlos en el tiempo. Bueno, esa decisión parece estar tomada se tiene que continuar. Daniela y ya que estamos preguntamos ¿en qué estadio cómo están las vacunas que se estaban trabajando acá en La Plata en la Universidad de La Plata? Todos están en los estadios preclínicos en distinto avance hay una que está más avanzada y ya inicia los ensayos clínicos en este 2022 a comienzo del año el 2022 teóricamente va a ser el año que todos estos desarrollos lleguen a los ensayos clínicos y está bueno o sea vienen a la cola ¿no? pero está bueno que esto ocurra porque permite también estos ajustes de las vacunas ¿no? lo que se llaman vacunas de segunda generación que es cuando bueno avanza en este caso la pandemia y te dicta bueno está mejor que la vacuna esté formulada y haces esos ajustes entonces estas formulaciones son eso ¿no? están atendiendo además a la dinámica de la pandemia para poder responder mejor que las de primera generación a esta situación actual las de primera generación excelentes pero bueno estamos viendo que necesitan un refuerzo para sostener la efectividad de ellas entonces bueno estas vacunas tienen una mirada de acuerdo a cómo se está moviendo la pandemia entonces 2022 va a ser la etapa de ensayos clínicos y está bien digo yo esto por esto que digo de la pandemia y además porque el camino de desarrollar vacunas deja capacidades ¿no? deja conocimientos deja capacidades instaladas deja recursos humanos que van a ser importantes este no solo para para esta enfermedad sino para para otras ¿no? o sea tener el conocimiento de lo que implica un diseño de vacunas los estudios y demás en sí mismo ya es positivo ¿no? tal cual buenísimo perfecto otra de las preocupaciones que estuvieron generando en los últimos días coincido no es que coincido digamos esto me nota más que nada de esto que decía que el pánico y el miedo no deben ir de la mano pero también en los últimos días también generó un poco de preocupación esto de la cuestión del dengue el sarampión que es una enfermedad que estaba erradicada en la Argentina y ahora como que hay una alerta por los posibles brotes ¿qué hay al respecto con eso también con la situación de las vacunas este ¿cómo estamos posicionados ante esa situación? Sí sarampión es una enfermedad también viral inmunoprevenible o sea para la cual existe vacunas y esto que vos contabas en la región de las Américas llegó a eliminarse ¿no? y eso ¿por qué? gracias a la vacunación y gracias a la cobertura de vacunación porque no alcanza con tener las vacunas y que un poco de la población te vacune si no necesitas coberturas altas cuando vos bajas el escudo ese de las vacunas como la enfermedad está no es que se ha erradicado de la faz de la tierra sino que está en otros lugares la enfermedad si vos no tenés este escudo de las vacunas vuelve y es una enfermedad tremendamente contagiosa la contagiosidad se mide con este valorcito que para la COVID-19 se estuvo trabajando que era el R0 ¿se acuerdan? que era de qué valor era de 2, de 3 para Omicron de 6 sarampión evaluado así en una población completamente susceptible de 17 tremendamente contagiosa y por eso la medida de prevención es la vacunación la pandemia llevó a una baja de coberturas generalizada en todo el mundo porque bueno primero con las con las cuarentenas y demás pero hubo un no acercamiento de la población a los sistemas de salud incluso a esto a los vacunatorios y hubo una bajada en coberturas hay un indicador de coberturas de vacunación que está dada por lo que se llama la vacuna triple bacteriana que te previene contra tétanos disteria y la tos convulsa o pertusis y bueno ese indicador de que un motel marca como está la la cobertura de vacunación bajó en Latinoamérica un 30% y es mucho es mucho entonces hay que volver de hecho Argentina se sumó además de esta campaña histórica de vacunación esto de recuperar las coberturas de vacunación y estuvo trabajando en esto de completar esquemas para el calendario de vacunación dengue dengue no dengue no es una enfermedad inmunoprevenible hay unas vacunas pero no están todavía autorizadas así de forma masiva así que eso no y entonces hay otras medidas preventivas es una preocupación grande dengue porque está muy exparcido en el mundo casi el 50% del planeta digamos está afectado por dengue y bueno pero hay otras medidas preventivas para dengue que hay que aplicarlas esto empezando de evitar que haya proliferación del mosquito que es el vector que lleva al virus claro el dengue está en cualquier ciudad ¿no es cierto? o no es así se está desparramando porque también con este calentamiento global eran en zonas cálidas y demás pero se está desparramando mucho hay una el número de personas que se infectan es muy alto en el mundo 400 millones de personas en el mundo es muy alto de las cuales el dato más o menos es que 100 millones se enferman y 20 millones se mueren porque hay una parte que es grave así que sí es una preocupación también importante que hay que actuar las medidas preventivas en todo lo que es salud pública son fundamentales entonces estas no se escapan a eso obviamente que la pandemia nos distrajo de todo lo otro no nos tiene que distraer lo que pasa es que lleva tanto y es de tan magnitud y afecta tanto que hace esto estas pérdidas que son grandes también en salud claramente bien Daniela la verdad te agradecemos porque tus conceptos siempre son muy claros y la verdad que también nos lleva un poco de tranquilidad al mismo tiempo que nos nos alerta en cuanto a esto de no bajar la guardia sí y también acotando un poquito lo que dice Virginia nos lleva un poco de tranquilidad sabiendo que hay tanta gente y con tanta capacidad que está trabajando en todas estas cuestiones en la investigación en el desarrollo en las vacunas eso también sinceramente y que estén trabajando eso eso es lo que nos da también mucha tranquilidad sí yo creo que nos tenemos que valorar un poco todos porque todos tenemos un rol importante en todo lo que hacemos todos yo no creo que haya uno más que otro en eso cada uno lo que hacemos o sea tiene impacto esto que hablábamos hoy al principio no estamos en la isla yo sí trabajo en limpieza como limpio y no hay impacto o sea todo lo que hagamos todo todo tiene impacto y lo vemos esto en lo que hablábamos también en la enfermedad nosotros no nos cuidamos bajamos la guardia y los números van a estallar nosotros trabajamos cada uno llevo cosas visibles para que veamos esto que cada uno somos importantes en lo que hacemos no da lo mismo que lo hagas que no lo hagas entonces yo creo que eso lo tenemos que remarcar y lo importante es respetarnos los unos y los otros me parece que es una de las cosas que el exceso nos hizo perderlo realmente mirarnos como como que en comunidad tenemos que realmente sentir que vivimos mejor más protegidos que no nos da lo mismo porque trabajamos en conjunto hay otros que están haciendo otras cosas unos hacen otras y en el conjunto buscamos vivir en una sociedad mejor debemos reflexionar sobre esto pandemia nos dio un parate horrible nos golpeó de manera brutal bueno ya que nos golpeó y nos hizo parar porque veníamos acelerados hacia la búsqueda de no sabemos qué pero íbamos muy rápido con una serie de valores que para mí no sé muchos equivocados esto es donde nos importa más el tener que el ser y nos olvidamos esto de la vivencia de todos nosotros me parece que nos hace falta reflexionar un poco sobre eso y esto respetarnos respetarnos y valorarnos también me parece que cada uno somos importantes totalmente de acuerdo bien Daniela muchísimas gracias te deseamos ya estamos sobre el fin de año así que te deseamos un muy buen fin de año y que comiences mejor aún el 2022 y bueno aquí estaremos a partir de febrero del año que viene para seguir en contacto y para seguir al servicio también de lo que ustedes necesiten comunicar muchas gracias muchas gracias por los deseos que retribuyo de igual forma muchas gracias por los espacios para estos temas por compartir inquietudes por interaccionar por el compromiso que no es menor que se necesitó y se necesita así que agradecida por eso y bueno muchas felicidades todo lo mejor estemos atentos haciendo lo que aprendimos en lo que refiere a esta pandemia y tratemos de que no impacte más de lo debido perfecto un abrazo enorme muy amable Daniela otro gracias chau 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 fue Daniela Osborne ella es doctora en ciencias bioquímicas e investigadora principal del CONICET y lo